¡Suscríbete! ¡Acompáñame! Sí, el día del niño ¿Qué es lo que más extrañas de ser un niño? ¿Qué es lo que más extraño? Pues no tener tantas obligaciones Más que nada, sí, sí ¿Qué es lo que más extrañas de ser una niña? No trabajar El 30 de abril, pues el día del niño ¿Qué es lo que más extrañas de ser niño? Las fiestas, los dulces, ¿va? Sí, el día del niño ¿Qué es lo que más extrañas de ser una niña? Jugar, la diversión, todo eso extraño Ando un poquito ronca El día del niño ¿Qué es lo que más extrañas de ser una niña? Los juguetes ¿El día del niño o el día del estudiante? ¿Qué es lo que más extraña de ser una niña? En estos tiempos ya son muchas cosas Más tiempos con los papás Que le demos cara a nuestros hijos Obviamente los juguetes Mucha diversión Los regalos, los dulces, los juegos Uno nunca deja de ser niña Jugar y no tener ningún pendiente Pensar solamente en disfrutar Y vivir bonito Sin pendientes El día del niño ¿Qué es lo que más extraña de ser una niña? Correr en todos lugares No tener este Como actualmente Los juegos Ahora que el celular Que el iPad Mil cosas Los juegos de antes eran bonitos Los disfrutabas Que las canicas El trombo Timbomba Y mil cosas más Que podías Hasta las llantas de la bicicleta Que pegabas Son mejores Que ahora los niños Ya ni piensen en jugar Solo están atrofiando su cerebro Con la tele El día del niño ¿Qué es lo que más extrañas de ser una niña? Los juguetes que me daba mi abuelita El día del niño ¿Qué es lo que más extrañas de ser un niño? Muchas cosas Cuando uno era niño Pues no tenía responsabilidad Ya de grande Pues ya Aunque quisiera Ya no Amigos y amigas El 30 de abril Se celebra el día del niño Y como pudieron ver y escuchar La mayoría de los ciudadanos Extraña Esa libertad Y esa diversión Que solían tener Cuando eran niños Comunico por ustedes Jerry Vergés Y recuerda No te calles En las calles Continuamos con la programación No te calles No te calles